No me hagan mal asuntos, yo he decidido a tomar yo todo... Bueno, mira... ¡Aún se lo hago! Presidente, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien. ¿Qué pasa? Presidente. Muy bien, muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien. ¿Cuándo hemos encendido el logo? No hemos cambiado. No sé, estaba antes. Es que lo estaba preguntando yo, ¿no? He visto los coches también rotulados y el otro día en el papel... No me ha acordado cuándo estaban. No me ha acordado cuándo estaban. Estamos buscando la marca de Tomellosa, pero toda la vida. ¡Salud! ¡Buenas! Ahora también lo puedo hablar. Miguel Benito de Ciudadanos. Gracias. Cortes Tano, la portavoz de Ciudadanos. Rafael, que nos daba... Sí. Bueno, sí. La muy buena cosa, es la gran tensa lorba, es la de Río Papá, el portavoz de Ciudadanos. Sí, sí. Sí, sí te acuerdo. Bueno, ya le cuento. Ya tenéis jugado el de coca, conozca. Me han dicho que es muy bien allí, ¿no? Sí, está bien. Sí, con la palesilla. Sí, muy contentos los... Sí, sí. ...que les está bien segura. ¿Qué tal? Ya les ha aquí, así, en la persona. Muchas gracias. 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 Gracias.